La situación actual del cultivo de sorbo es difícil en esta zona, primero que todo por las condiciones climáticas. O sea, son cultivos que se siembran sin riego, o sea, lo que llaman secano, y el tiempo ha estado muy difícil, o sea, las lluvias son muy escasas, y en segundo lugar el precio. O sea, el sorbo empieza con un precio más o menos de 600 mil pesos la tonelada, y termina cuando sale el gran volumen total de la cosecha a 500, 490 mil pesos. Es decir, los cultivadores están golpeados económicamente. Pero muy, muy golpeados. Sí. En ese sentido ya salió la cosecha de enero, ¿qué va a pasar? Ahora pues hay muchas expectativas, este tiempo está también muy seco, han caído unos dos aguaceritos o tres, pero muy espaciados. La gente, la tendencia en este momento de los agricultores de acá es como sembrar algodón. ¿Por qué? Porque el algodón en este momento tiene un precio, un buen precio, 5 millones de pesos la tonelada de fibra, y la fibra del algodón es más o menos el 40% de lo que llaman algodón semilla. ¿Usted tiene conocimiento de cuántos cultivadores hay aquí en este momento en Ricaute? Pues no, no tengo conocimiento exacto, pero sí hay unos 40, 50 cultivadores, más los que hay aquí en Giraldó, que también hay zonas donde cultivas orco o cereales.